Sueño poder viajar lejos por la ciudad Vuelo para sentir que algo está vivo en mí Si el destino es gloria y celebración Que se enciendan las luces de nuestra emoción Felicidad Sí, sí, una alegría tremenda Trabajamos mucho, trabajamos mucho en equipo Le dimos mucho para poder tener esta alegría Y sinceramente no la esperábamos Creíamos que íbamos a estar adelante por las pruebas y lo demás Pero encontrarse con 125 autos en Buenos Aires, en el autódromo Cuando subimos todos al podio del autódromo Es lo que nos decía Dará Y esto es histórico Es la primera carrera eléctrica que se corre De autos eléctricos en el autódromo de Buenos Aires Y la ganó una escuela técnica de Santa Fe, de San Vicente Así que una alegría tremenda por todos Bien, quedamos todos afónicos Quedamos todos afónicos Sufrimos los últimos 5 minutos El corazón se nos paraba a todos Pero bueno, fue tremendo Fue tremendo Pero llegó, llegó y llegó bien Bárbara, bárbara Una carrera es bárbara Y la gente acá recibiendo la selección de todo un pueblo Por el logro obtenido por ustedes Sí, agradecer a toda la gente que está aquí A los bomberos, a todos los que se acercaron aquí A ustedes, a las radios Sinceramente por tanto apoyo Son casi la una de la mañana Está frío, llovina Pero gracias por estar acá Ahora prepararse para la próxima Sí, dentro de 15 días partimos para Termas ¿La misma fe? La misma fe, sí, ahora más que nunca Ahora más que nunca Más que nunca Más Más que ya Más que ya